Con tan solo 18 años cumplidos, Stephanie decidió salir de Honduras con el propósito de escapar de una complicada situación política, económica y social por la que atraviesa su país. Amorelia llegó hace cerca de una semana junto a Karen Melisa, su hermana mayor, y uno de sus primos quien prefirió no dar su identidad. En pocos días se ha dado cuenta de que los morelianos son buenas personas. Debido a esto, señaló que le gustaría establecerse aquí. Stephanie señaló que en su país dejó a dos hijos, ellos son cinco hermanos, de los cuales dos requieren especial atención, ya que tienen 6 y 8 años. También dejó toda una vida de estudios en tercer curso del colegio y el trabajo de cuidar a una niña. Sobre la caravana migrante, señalaron que la mayoría eran hondureños. Entre los que salieron con ella, había incluso algunos conocidos, todos los integrantes que se han dispersado por México. No pierden la esperanza de poder continuar con su camino, a pesar de los contratiempos, incluida la amenaza del presidente Donald Trump de mandar más de 5.000 soldados a su frontera sur para evitar la migración. Con imágenes de Cristian Maiarini e información de Arturo Villagómez, la voz de Michoacán. Están tirando golpes, se tiran golpes, los agentes se protegen con el escudo, algunos frustrados por no dejarlos pasar. Se están tirando golpes, se están tirando golpes.